Hoy está demostrado que las nuevas generaciones en el PRI son quienes van avanzando poco a poco y sobre todo cubriendo espacios en el partido. Nos encontramos en esta asamblea estatal del Frente Comandante Revolucionario para respaldar a los jóvenes PRIistas de Michoacán y decirles además que estaremos siempre muy de cerca exigiendo los espacios que les corresponden a las nuevas generaciones porque además han demostrado y hemos demostrado que con capacidad, con esfuerzo y con trabajo se logran resultados. Aquí estaremos siempre apoyándonos. ¿Cuál es la primera asamblea de los 10 años que se lleva a cabo? Bueno, yo creo que el trabajo que ha desarrollado nuestro actual dirigente en el Estado, Omar Bernardino, ha sido excepcional y no sólo como un ejemplo a los jóvenes PRIistas de Michoacán, a quienes les ha inyectado mucho ímpetu, sino sobre todo a nivel nacional, Michoacán se ha convertido en un referente de los demás comités estatales del Frente Juvenil. ¿Y bueno, unas palabras para los jóvenes? Decirles que es muy importante su participación, que es importante que nos mantengamos todos muy unidos para lograr esa fortaleza que hoy tiene el partido y poder enfrentar las elecciones del mes de noviembre. ¡Gracias!